Beto Alfa Noticias El día de hoy, hace unas horas, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de frenar definitivamente el decreto de López Obrador. Sí, el decreto del secreto, pues por fin hoy un magistrado valiente patriota le da para atrás a este decretazo de López Obrador. Y recordemos que el decreto es para que López Obrador y el gobierno de la Cuarta de Formación escondan todos los contratos para las obras que está haciendo este gobierno, como el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, etc. ¿Y esto a raíz de qué? Porque muchos periodistas e investigadores han encontrado mucha corrupción en los contratos directos de este gobierno con empresas fantasmas, empresas que tienen que ver con los familiares de quien hoy trabajan en el gobierno de López Obrador. Por eso este señor se le hizo fácil poner un decreto para que sea de seguridad nacional todo aquel contrato y todo lo que tenga que ver con las obras del gobierno. Por ello es que hoy, señores, esto es muy importante, es de felicitar a este gran magistrado. Y por cierto, López Obrador hoy está que revienta. Y aquí te lo cuento todo, pero antes de continuar te recuerdo dale me gusta, comparte este video y suscríbete. Y como les estaba comentando, queridísimos amigos, aquí abajo en la descripción de este video te dejo el link de la nota completa del Universal, quien publicó hace unas horas, esta increíble y fantástica noticia que favorece sobre todo a nuestro país. Y esto también tuvo mucho que ver el Instituto Nacional de la Transparencia, INAI, quien fue que promovió esta suspensión del decreto de López Obrador. Y esto López Obrador no se lo esperaba, mis amigos. Nadie de la 4T se lo esperaba y no dudo que en este momento López Obrador está temblando de coraje, de rabia, porque se le vinieron abajo sus perversos y oscuros planes de seguir saqueando a México, robando al presupuesto de nuestra nación, seguir mintiéndole a la gente, seguir con esta corrupción que hoy es enorme como nunca antes. Y les repito, aquí les dejo en la descripción el link para que vayan y lean la nota completa, es muy interesante. Y así se le cae el teatro a López Obrador, no al decretazo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente, te recuerdo, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, ¡viva la libertad! ¡Hasta la próxima!